Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta con el canal para hablar un poco sobre OpenTunes. Sé que ya no había hecho más videos, entonces quise hacer este para actualizar, ya que ahora tengo un sistema nuevo, que sería el BigSuite. Es el macOS BigSuite, pero esta no es la novedad. La novedad es que el OpenTunes, por lo menos la versión 1.5, ya no soporta High Sierra. Lo que significa que las personas que aún están usando High Sierra no podrán instalarlo. Por lo menos hay una forma de instalar OpenTunes, la versión para High Sierra, pero es una versión de desarrollador que ya quedó un poco pasada. Entonces no sabría hasta qué punto es conveniente. Pero lo que quiero mostrarles aquí es que ahora que ya tengo la versión correcta para instalar OpenTunes 1.5, ya sé que salió esto hace mucho. Es más, este año el OpenTunes 1.5 salió un poquito con retraso, que normalmente suele ser a mediados de febrero. Se demoró un poco más, pero no pasa nada. Estamos en condiciones especiales estos años. Lo que pasa es que, como les dije, ahora OpenTunes ya no soporta High Sierra, entonces debe usarse Mojave para adelante. Esa es la novedad de OpenTunes, por lo menos una de ellas. Y algunas de esas, por lo menos características nuevas, ya las había comentado antes en vídeos anteriores, sobre la interfaz, los íconos y algunas herramientas. Y aquí voy a abordar algunas a más, porque las otras ya hacían parte, entonces lo pueden encontrar aquí en el 1.5. Aquí voy a abordar unas novedades extra. Y si faltaron algunas, bueno, o están en este vídeo o quizás los haré un poco más adelante, porque, como les dije, no pude ver todo lo de OpenTunes 1.5. Vamos a empezar con lo mejor, lo mejor del 1.5. Lo mejor de esta versión es que ahora tenemos algo que antes se llamaba Form. Aquí está, es Tasks. Ahora se llama Task. ¿Y por qué es bueno? Bueno, en, por lo menos en versiones de High Sierra para atrás, ya probé con muchas Macs, con muchas. Con High Sierra Capitán, con Mavericks, con Sierra, algunos como Jave también. En Mac Minis, MacBooks, MacBook Pro, MacBook Air y iMac. Ya las probé con muchos, muchos dispositivos Mac. Y esto era un bug. Pasa que no funcionaba la farm render. ¿Ok? En Windows no, en Windows sí funciona. O sea, lo instalas en Windows y ya puedes usar la farm render, nada más. Pero en Mac había ese problema. Tanto que abrí yo un hilo, un thread, en GitHub para decirles que estaba mal. Y más o menos, ¿qué es lo que podía estar mal? Estaba pensando que sería lo que podía estar mal, ¿no? Resulta que era, bueno, de detalles técnicos voy a explicar después. Bien, ¿qué hace esto? En Windows, como les dije, ya pueden venir a Add Render. Agregar el render de sus proyectos. En este caso, una escena que está. Por ejemplo, este carrito. Y pasa a lo siguiente. Tenemos car. ¿Ok? Esto no funcionaba. Siempre estaba en estado suspended y daba errores. Simplemente seleccionan la escena y start. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, hay que configurar algo primero. Configuramos en Render Output Settings. Y venimos aquí, ¿dónde se va a guardar? ¿Con qué extensión se va a guardar? Por ejemplo, secuencia JPG. Si no quieren que tenga fondo transparente. Y, obviamente, no tiene que tener fondo. Si quieren hacer con fondo transparente. Y algunas cositas más, ¿no? ¿No es cierto? Tenemos del 1 al 72. Ok. Ah, y aquí es importante. Para que vaya mucho mejor, yo recomiendo que vengan aquí en Render Tile, en Medium o Small. ¿Ok? Esto afecta la parte de la Farm Render. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros hacemos todas las configuraciones. ¿Qué cámara vamos a usar? Aquí está. Cámara 1, cámara 2, etc. Y la resolución de la cámara. Aquí está. Aquí tenemos más resoluciones. ¿Cuántos frames? Bueno, esto ya no tanto. Ya no importa tanto. Y nada más. No damos clic en Render. Simplemente, vamos a agregarlo como un render. Acá. ¿Ok? Y así nosotros ya tenemos configurado esto para, en este caso dice, carro.mp4. No quisiera mp4, entonces vengo nuevamente y lo cambio. ¿Entienden cómo es la cosa? Ahí está. ¿Ok? Entonces podemos hacer configuraciones acá. Render Tile, aquí, Medium también. Y duración, aquí está. ¿Cuántos pasos? Tenemos algunas informaciones interesantes acá. ¿Ok? Y simplemente le dan a Start y empezará a renderear. Es más, yo ya publiqué esto porque hice una prueba. ¿Qué es lo que hice? Instalé Vixxur. O sea, lo actualicé. En realidad lo instalé de cero. Formaté la Mac. Instalé el Vixxur. Y ya. O sea, ya tengo funcionando todo de primera. Si tienen algún problema con esto del render y estás usando Mac, probablemente es porque actualizaste haciendo un upgrade simplemente por la App Store y no formateaste la computadora. Bueno, puede ser que sea ese el problema porque a veces hay conflictos con versiones anteriores. Nunca se hace una formatación limpia o una instalación limpia. Siempre hay algo, algún archivo que está malo. Entonces se recomienda siempre hacer una formatación si quieren hacer una actualización del sistema operativo. Pero con cuidado, ¿no? Bien, esa es la novedad. Entonces ya podemos renderear. No voy a renderear ahora porque no está seteado en la carpeta que necesito. Va a sustituir algunas otras y no necesito hacer eso. Ok, pero ya se puede renderear. Es más, aquí tenemos el grupo de OpenTunes en español. Que aquí yo había mostrado un poquito sobre eso justamente. Que me había gustado mucho la función de render que ahora tenemos acá. Bueno, no recuerdo dónde está. Ok. Les recomiendo entrar aquí en el grupo porque hay muchas cosas que publicamos sobre animación. Aquí está hablándose un poquito sobre las curvas de animación. Sobre qué tipo de audios deberíamos usar para OpenTunes, para importar y cosas. Y aquí también les hablé un poco sobre la importancia de la Exit. Porque en OpenTunes, como ya tenemos una versión universal de exportar Exit, ahora podemos tener más control sobre ello en diferentes programas. Muy bien, entonces les recomiendo entrar aquí y poder participar también, ¿no? Y es bueno conocer otras personas que animan. Bien, esa novedad de la Exit está acá. Que ahora podemos exportar en formato XDTS. Que es un formato que sería un formato no padrón, sino un formato que se intente llegar a ser estándar. Para que se puedan importar y exportar entre programas, es en el formato de Exit. Pero depende a muchos de los programas que hacen animación de colocarlo en su sistema, ¿no? De adquirir esa función también. Bien. Entonces, como les dije, ya tenemos ahora el OpenTunes 1.5. Ya podría hacer videos al respecto. Ya tenemos también la Form Render funcionando. Eso yo creo que es lo principal de lo principal. Pero en esta versión de desarrollador, que lo descargué de GitHub, me gusta usar esas versiones para poder probar las cosas nuevas. Hay algo que, no sé si está en la versión 1.5 padrón. O sea, en la 1.5 que ya salió oficialmente. Pero, porque no la instalé, instalé la 1.5 directamente en la versión de desarrollador. No recomiendo hacer eso, pero yo sé cómo contornar algunos problemas a veces. En este caso, veo que tienen algo que es un zoom en la Exit. Y esto me encanta. No era algo que me hacía falta. Nunca tuve tanto problema con esto. Pero, el hecho de tener un zoom acá, me gustó mucho. Porque, como pueden ver, algunas personas pueden querer ver la Exit un poquito más, de forma más amplia. Retiran una ventana o se crean otra ventana llamada Exit. Y la llevan a otro monitor para poderlo ver mejor. Entonces, era un poco más complicado de ver todo en sí, querer verlo como un todo. Pero, ahora, con esta herramienta de zoom, podemos nosotros fácilmente ver un poquito más de las celdas de animación. Bueno, y otra cosa es que en el Function Editor también tienen un botoncito acá que sincroniza ese zoom con el Function Editor. Lo que puede ser muy conveniente. Y lo que también ayuda mucho porque los que ya manejan el Function Editor saben que es una copia de la Exit. Y que si nosotros tenemos algún keyframe por acá, lo vamos a ver en el Function Editor. Entonces, es algo muy bueno. Que me gustó. Bien. De momento, yo creo que esas son las cosas más importantes que tenemos en OpenTools 1.5. En Linux me dijeron que funciona la Farm Render. Por lo menos es lo que vi en comentarios por ahí. Por lo menos en un grupo ruso. Pero no sé si es una versión extra de desarrollador o si es una versión final. O sea, 1.5 final. Pero cuéntenme, los que usen Linux, si les está funcionando la Farm Render. En qué versión. Si están usando Fedora, Ubuntu, Linux Mint, etc. En Mac, por lo menos de la versión Mojave para arriba. No sabría decir si en Mojave ya está funcionando. Porque yo lo probé. Por lo menos la versión anterior, la 1.4. Y no funcionaba por nada. Como ya les dije, muchos dispositivos. En Catalina no lo probé. No instalé Catalina. Sistema problemático. Mucha gente se quejó. De Catalina, no de OpenTools. Y en Vixor, por lo menos. Instalación nueva. Formateada. Ojo, no es upgrade. Formateada. Instalación limpia de OpenTools. Sin nada, funciona. Funciona el Farm Render. Ahora sí, va a estar interesante hacer muchos proyectos en OpenTools. Porque ya había dejado de hacer proyectos en OpenTools. Justamente por eso. Porque ya no funcionaba. Y entonces tenía que ser el render manual. Como muchos habrán visto algún video que tengo. Como solucionar problemas. Se hacía, por ejemplo, del 1 al 10. Del 11 al 20. Y así por delante. O del 1 al 50. O del 50 al 100. Del 101 al 150. Es importante. Del 50 al 50. De 100 en 100. Y hay otra cosa que no probé. Voy a probarlo. No sé qué pasa si. Cuando estoy con poca memoria RAM. Tengo un proyecto de OpenTools. Y la Farm Render. No sé si crashea. Porque hay un problema en OpenTools. Y si eres desarrollador. Y estás viendo esto. Puedo darte una pista de lo que está pasando. Ok. Pasa que. Bueno, antiguamente sí podía entrar a OpenTools. Ahora necesito. Bueno, acabé de instalar el Xcode. Voy a ver si puedo compilarlo. Es que pasa que el OpenTools cuando está fuera de memoria. O sea, cuando se le acaba la memoria RAM. Y tiene que usar memoria de caché en disco. Pasa que en esa transición de pasar de la RAM al disco. Ahí es donde OpenTools generalmente cierra. Ese es el problema de OpenTools. Ese es el gran problema de OpenTools. Por ejemplo. Tengo libre 2 GB. Y en el render. En el momento de almacenar en la RAM. Está llenando el espacio en disco. O sea, tenemos poco espacio. Consume por lo menos 1 GB. 1,5 GB. 1,900 GB. Llega a 2. Y empieza a usar caché de sistema. En ese momento exacto es donde crashea. Bueno, a veces no exactamente en ese momento. Unos segundos después. Pero ya saben qué es. O sea, es eso lo que hay que manejar. Voy a ver si puedo también investigar un poquito al respecto con su código de OpenTools. Bien. Lo dejo por acá. Nos vemos en otro video. Muchas gracias por estar viendo hasta ahora. Y bueno. Les recomiendo entrar al canal de OpenTools. Que también tenemos otro canal que es aquí. Bueno, es un grupo del canal que hablamos cosas que no son de OpenTools. A veces son de Blender. A veces son del editor de video de Blender. O algunas otras cosas relacionadas. Que no tienen nada que ver con OpenTools. Es una vía también. Pero sí les recomiendo entrar acá. Que ya tenemos 74 miembros. No sé si recuerdan. Que teníamos 12 cuando lo anuncié. Bueno, ahora ya tenemos 74. Y así vamos creciendo. Muchas gracias. Nos vemos. Y hasta la próxima.